¿Qué demonios? Ah, se mató. Little Chubby ha aparecido en el sótano. Burro, deja eso. No lo hagas, te voy a dar burro malo. Deja. No, 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 no. ¡Aléjate de la tentación! ¿Lo hiciste? Debs 1. La historia... ¿Qué pasó? ¡Ey! ¿Qué? ¿Me hizo daño? ¡Dios mío! Hola, amados y magas. Espero estén listos para continuar con nuestras... Un poco terroríficas aventuras en Binding of Isaac, Repentance. ¡Claro que sí! La última vez no pudimos ganarle a la mamá. Vamos a ver si el día de hoy conseguimos, pues, ganarle a la madrecita del buen Isaac. Vamos a ver si sale. Si tenemos suerte, deberíamos de salir campeones, ¿eh? ¡Ojalá! ¡Vamos a ver! Oigan, lo que voy a hacer es rapidito bajar un poco. Yo creo que la cámara la puedo colocar por aquí. Y... Cosa que no interrumpo... No interrumpo... Acá, ¿no? Cosa que no interrumpimos la... 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 La vida. Es importante que ustedes puedan ver la vida del pepador. Y díganme si ahí está bien la cámara, aunque creo que igual tapa un poco. Ahorita vamos a ver dónde la colocamos, ¿eh? Ahorritita vamos a ver dónde la colocamos. Yo creo que abajo. Para Binding of Isaac, abajo a la derecha es la mejor opción. Y miren, salió un mini jefe, ¿eh? Ese es Grid, ¿no? Gridodes. ¿Cuál es este? Un comienzo un poco... Un poco... Un poco... Comienzo un poco explosivo. Ah, no les voy a mentir. Me hicieron porquería las plantas. Ya me quitaron un corazón. Ya me quitaron un corazón, Berto. Pero tranquilos. Que Isaac va a dominar las cosas. Claro que sí. Una bombarda. Ya. Yo creo que... Para Binding of Isaac, ahí. Ahí es la... La hermosura. Ahí va a estar bien. Díganme ahí en los comentarios si les gusta dónde está la cámara. Yo creo que la cámara ahí es lo correcto, ¿eh? Es lo correcto. Y bueno. Ya saben, si ustedes quieren que esto siga... Siga subiendo Binding of Isaac, mis maguitos y maguitas. Si quieren seguir dándole a este... A este joyón, que yo personalmente lo disfruto mucho. No se olviden de apoyar la serie con esos pulgarcitos arriba, con esos comentarios. Que depende de ustedes que continúa. Si tienen mucho apoyo, ya saben, yo feliz de la vida de seguir con Binding of Isaac, ¿ah? ¿Qué es esto? Item Snatcher. ¡Qué bonito! Miren, ahora traigo los ítems hacia mí. Oigan. ¿Qué es esto? Uy, Dios mío. ¿Y ese bicho? ¿Por qué están tocando bichos tan poderosos, ah? ¿Por qué están tocando bichos tan poderosos si es el primer piso este de aquí? ¿Qué pasa, Isaac? ¿Qué pasa, oiga, don Isaac? Miren, el pico de Minecraft. ¡Qué genial! Vamos a hacer donaciones. Me han dicho que debo hacer donaciones en la tienda. Bastantes donaciones para que vaya mejorando la tienda. Así que lo voy a hacer, ¿ah? Ese es el objetivo del Pepauri, oigan. Uy, qué bonito. Miren esto. Tastes like burning matchstick. No sé qué hace eso, ¿ah? No sé qué hace eso. Yo no sé qué hacen muchos ítems. Uy, dejé una bomba de casualidad todo, oigan. Qué pena, ¿ah? Qué dolor. Qué dolor más grande. Pero bueno, ahí vamos. Primer jefe. Nos tocó contra Monstra. Un clásico, ¿ah? Un clásico del Binding of Isaac, el monstruo. Ven acá, pezuñín. Ven acá, don pezuñas. Este vomita. Vomita su sangrecita. Se pone hecho un loco, pero acá Isaac da una misión. La misión de Isaac es clara, mis maguitos y maguitas. La misión de Isaac está más clara que el agua. Ganar. Ganar, escapar del sótano. Escapar de su madre demente. Y lo vamos a lograr, ¿ah? Lo vamos a lograr. Hoy es el día. No se pudo la primera vez. Bueno, hoy se va a poder. Yo confío en que hoy se va a poder. Mis maguitos y maguitas. Clarichimo que chi. Oigan, claro que chi. Oye, monstruo, claro que chi. Vas a perder, monstruo chi. Muy fácil eres. Pesuñín. Muérete ya, por favor. Qué bonito. Te me cuidas, hermano. Nos dejó un corazón, un honguito. ¿Qué hace esto? HP más Tears Up más Shot Speed Down. Ajá, miren, tengo más vida. Más disparos, pero menos velocidad de disparo. Está bueno. Creo que es un sacrificio justo, ¿eh? Ahí está Isaac jugando con la pelotita. Y para variar, lo están bulleando al hombre. Lo están bulleando al hombre, ¿ah? A ver, el sótano 2. Un terror, esos cuerpitos. Esos cuerpines. Esos cuerpines. Ven acá, Pesuñín. Ven acá, Pesuñín. Ven acá, Pesuñín. Ahí está, se murió. Se murió el otro. Claro que chi. Tenemos una llave. Uy, con el magnet. Todos los ítems que normalmente estarían fuera de mi alcance ya no lo están, ¿ah? Eso es buenazo, oigan. Eso es muy buenardo, oigan. A ver, a su casita, señores. A su casita, señores. Vamos. Vamos que ustedes no tienen chance, señores. No hay chance en su futuro. Oigan. A tu casita nomás. ¿Ya cuántos quedan? Quedan poquitos, ¿eh? Uy, miren. Sueltan llavecitas. No sé qué está pasando, pero estoy con suerte hoy día, ¿ah? Miren. No sé si es el enemigo que normalmente deja llaves o qué demonios, pero de que estamos con suerte hoy día, me siento con suerte, ¿ah? Me siento con un futuro prometedor aquí con el Ururaisac. Con el Ururaisac des. A ver, ¿qué tenemos por acá? Ururaisac. Tranquilo. Vamos con cuidadico. Vamos con cuidadico con esas caras de mones. Ya está. Se murió la cara de mon. Ya está. Se murió la otra cara de mon. Listo. A ver, vamos a explotar esto solo por curiosidad. No pasó nada. Excelente. Maravilloso. Ahí está el jefe. Pero antes de ir al jefe, yo he aprendido que lo mejor es investigar todos los pisos. Especialmente porque en cada piso hay por lo menos un ítem poderoso para mejorar el personaje, ¿ah? Entonces, antes de entrar al boss, vamos pues a seguir buscando los otros secretos. ¿Qué le pasa a Isaac? Está todo mareado. Miren, tiene como unas cositas azules en su cara. ¿Por qué, ah? ¿Qué está pasando? ¿Qué le pasa a Isaac? ¿Te sientes mal, Isaac? Si alguien sabe qué pasa con Isaac, por favor díganmelo que me preocupa. Me preocupe el hombre, ah. Me preocupa el Ururaisac. Me preocupa el Ururaisac des. El Ururaisac san. Vamos, Isaaccito. Dale ahí, dale ahí, dale ahí, dale ahí, y dale ahí, y dale ahí, y dale ahí. Qué bonito. Vamos a abrir la tienda. ¿Qué es esto de 15? No sé qué es. No sé qué es. Dicen que puedo explotar a los vendedores y las cosas y te dejan cositas. Miren, me dejaron dinero. Todavía no me alcanza. Voy a hacer donación. Vamos a seguir donando. Esta es una corrida en la que voy a comenzar a subir el dinerito ahí en la maquinita. Ajá, ha aparecido un blue map en el sótano. Un mapita azul. Muy bien. Muy tomen. A ver. Otra llave. Excelente. Por aquí tenemos... Ahí está la puerta. Importante. Siempre debo guardar llaves para abrir las puertas de los ítems, ah. A partir del segundo piso ya la puerta con ítem siempre está con una llave. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Las llaves son recontra importantes, ah. Ahí está. Ahí está. Tenemos otra llavecita. Uy, blue baby. Es ese, ¿no? Brother Bobby, friends till the end. Ese es bravo, ah. Ese brother Bobby es poderoso porque él ataca ahora. Ataca igual que yo ese pesuñín. Ese es bueno, ah. Ese brother Bobby. Y si no me equivoco, él también mejora junto conmigo. O sea, si yo mejoro mis lágrimas, él también mejora las suyas, ah. Brother Bobby. No por nada es el hermano Bobby. Pues mis maguitos. Y también maguitas el hermano Bururobi. Vamos por acá, hermano Bobby. Vamos por acá, brother Bobby. Tenemos por acá arriba alguito más, ah. A ver. Ajá. Ok, buen dinerito por ahí. Uy, esa roquita tiene una X, ah. Cuando las roquitas tienen X, mis maguitos y maguitas, significa que esconden secretos. A ver. Uy, un corazón oscurito. Qué buenardo. Cosas buenardas por aquí, ah. A ver, cuarto de sacrificio. Tenemos tesoros. Dos corazones más. Tenemos dos corazones más. Sacamos a Lazarus. Buenísimo. Y tenemos píldoras. A ver, voy a usar esta píldora. 48 horas de energía. Bueno, eso no me sirve mucho porque no tengo ningún ítem. Pero ya estamos. El cuarto del sacrificio este. Según me han dicho, si hago sacrificio de daño aquí, me regalan cosas. Lo voy a hacer ya que tengo un montón de corazones. Ajá. Te sientes bendecido, dice. Me siento bendecido. ¿Eso es todo? ¿En serio? Uy, gasté muchos corazones por gusto. Me siento mal ahora. No me siento bendecido. Me siento mal por haberme gastado todos mis corazones en vano, ah. Pero bueno es lo que hay. Pero bueno es lo que hay. Podría sacrificar uno más ya que hay corazones repartidos por este mapa que no he agarrado. A ver, un hito más. Te sientes bendecido otra vez. Oye, ¿en serio, amigo? Subirá la suerte, supongo. Lo que me han dicho también que me he olvidado de hacer es que tengo que activar las... Los... ¿Cómo se llama esto? Las estadísticas, ¿no? Para ver mi suerte y todo eso. Que eso me va a ayudar. Lo voy a hacer, ¿ah? Les prometo que lo voy a hacer mis maguitos y maguitas. Pero antes peleamos contra Dingo. La caquita Diriringo. Hola, Dingo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ya hemos luchado contra Dingo antes, ¿ah? Ya hemos luchado contra Dingo Berto. Es sencillito, Dingo. Él solo se resbala haciendo una caquita como es ella. Y la pasa mal, la cacarico. La cacarico village. Uy, cuidado con Dingo. Está bien molesto este Dingo. Tienes que relajarte, Dingo. Dingo. Tranquilo, Dingo. Relajado, Dingo. Todo va a estar bien. ¡Uy, cada un Dingo! No se quiere morir, Dingo. Pero ahorita cae. Ya está. Adiós, Dingo. Nos dejó carazoncitos. Hemos sacado el monstruo Tooth. Uy, salió el pacto con el demon, ¿ah? Rain Chap. Tenemos más rango ahora. Buenísimo. A ver el pacto con el demon. Uy, ay, ay. Agarraré todo, supongo. Uy, ¿quién me hace daño? ¿Quién me hace daño? Uy, hay unos demones aquí. Habían unos enemigos. Voy a agarrarlo todo porque estoy loco. Temporary Body Generator. ¿Y esto? Eternal Life. El collar de Guppy. Ajá. Los ítems de Guppy son buenazos, se supone, ¿no? Si consigues todos los ítems de Guppy, te vuelves el gato, creo. El gatito de Isaac. Gururupi. No lo sé, pero eso va a estar buenazo si lo consigo, ¿ah? Las cavernas. Uno. A ver, hay un reto acá. Hay un retauri. Uy, ay, ay. Se vienen los payasos. Se vienen los payasicos. Se vienen los payasicos. A ver, vamos a probar el ítem que tengo. Uy, no. Siempre me confundo, ¿ah? Me confundo dejando bombas en lugar de usar el ítem. A ver qué hace. Monster Manual. Convocamos a un demon. Miren. Qué buena. Hermoso. Ah, convocas al diablillo que te ayude. Qué genial. Este ítem está buenazo, ¿ah? Está buenazo. Estoy llenecito de ayudantes en esta corrida. Llenecito de ayudantes. Uy, ay, ay. Siguen. Siguen los gordeles. Siguen los gordeles siameses. Ay, me vomitó el gordel siames. El gordel siames. Vamos, señores. Maten, maten a todos. Ya está. Ganamos. Uy, costó, ¿ah? Costó. Costó alguito, ¿eh? Cuarto de sacrificio. Entraré. Entraré para ver si me convenía. Creo que no me convenía el cuarto del sacrificio, ¿ah? Creo que acabo de meter la pata bien feo, ¿ah? Una moneda. No combino el cuarto del sacrificio. No combino. ¿Dejar un corazón acá? Bueno, al menos medio corazón. Ya, está dura la cosa. Sobro con dos corazones. Va a estar difícil ganar esto, ¿ah? Pero el objetivo es ganarle a la madre, mis maguitos y maguitas. Entonces, tenemos que seguir avanzando porque una vez que le ganemos a la madre se va a desbloquear más del juego. Y así, poco a poco, se irá desbloqueando todo, oigan. Es un juego bastante largo, ¿eh? Déjenme decirles. Déjenme a mí informarles eso, ¿ah? Déjenme ahí que yo les informe aquello. A ver, va Binding of Ururaisac, Ururaisac. Qué bonito. Rompemos todas las caquitas. Rompemos esto. Oigan, se me quedó convocado el amiguito, ¿han visto? Pensé que era solo por el cuarto, pero al parecer no, ¿ah? Al parecer se queda convocado todo el rato. Tengo dos ayudantes ahora, que es casi lo mismo que el otro, ¿no? Que el baby brother. Casi lo mismo que el fetito ese. A ver. Mueran todos, por favor. Claro que sí. Clarichimo que sí. Uy, una carretita. The Lovers. A ver, voy a gastarme esto. Y Balls of Steel. Uy, me dieron más vida. Excelente. Uno se la juega cuando toma las pildoritas, porque no sabe si va a ser algo bueno o algo más. Ay, la cakiri. La cakiri. Ya sé si hizo la cakita. Muy bien. Tenemos un ítem ahí abajo, ¿ah? Tenemos un ítem. Estoy bastante bien, ¿ah? Yo tengo esperanzas de que la podemos sacar. ¿Qué es esto, el honguito? Speed más range up. Muy bien, soy más rápido. Y tengo más rango. Y soy más chiquitito. Es referencia al mini hongo de Mario, de todas maneras, ¿ah? Se los puedo garantizar. Bueno, el chiste es que soy bastante más poderoso ahora, ¿ah? Tengo menos chance de que me golpeen, porque soy más chiquito. Todo bien con ese honguito pequeñín. Todo good. Todo más rebeliote. A ver, ¿qué tenemos por acá? Oiga, don Isaac. Oiga, don Isaac. Creo que no vale la pena abrir la tienda, porque no tengo mucho dinero. Solo tengo cinco. Así que esta vez voy a pasar de abrir la tienda. No vamos a abrir la tienda por ahora. ¿Y dónde salió esa llave? Uy, ahí, ahí. Tengo que apretar los botones. Ajá. Listo. Una llave suela. Excelente. Vamos bien, ¿ah? Vamos bastante bien. Aunque todavía no hay que cantar victoria, porque ustedes saben que son cinco niveles que tengo que pasar, ¿ah? Todavía no estamos, o sea, no estamos maravillosos. Estamos bien, mas no maravillosos. Vamos, Isaac. Vamos, Uriza. Hay que matar a estos bichos doble vez. Estos son como unos dry bones que se despiertan. Si es que no les quitas el cuerpaldis. Ok, tenemos un tesoro. Lástima que no lo puedo abrir, ¿ah? Lástima que no puedo cruzar ahí. Una pena. ¿Quién es el jefe? ¡Guardi Jr. ¡Guardi Jr.! Hola, Gordi Jr. ¿Tú qué hacías? ¿O tú qué haces? Uy, te embiste nomás. ¿Es un gordito que te embiste? Nada más, amiguito. ¿En serio, Gordi? ¡Ay, Gordi! Creo que te vas a morir. ¡Ay, Dios mío, Gordi! Gordi, no te veo muchas chances, la verdad. Gordi Jr., ¿eh? Oiga, Don Gordi, Don Jr. Se murió. Se murió facilísimo, Gordi Jr. Me dejó evil más range más short speed up. Soy más malvado ahora. No me están dando más ataque. Me están dando más rango, más velocidad. Pero no más ataque para mis lágrimas. Y las lágrimas necesitan más ataque también de cuando en cuando. Ah, de cuando en cuando. Oigan, a ver. Cavernas 2. Ok. Vamos a ver qué tenemos por acá, mis maguitos. Y ma-gu-ritas. Cuidado con esas pezuñaldis. Cuidado con los pezuñaldis, por favor. Uy, des. Cuidadito con los... Con las arañuelas explosivas. Ya, mueran todas, por favor. Ya está. Listo. Lictísimo. A ver. Ok, acá con los TNT solucionamos todo, ¿eh? Y listo. Adiós, amigazos. Todavía no tengo tanto dinero. En verdad, en esta partida no me están dejando mucho dinero. Así que me estoy dejando bombardos. Vamos a ahorrar el dinero. No es tan importante ahorita entrar a la tienda, así que no vamos a entrar. Por acá tengo puerta de sacrificio. Pero no me conviene. Porque creo que me conviene mantener ese corazón negro que tengo ahí para ver si nos sale pacto con el demon, ¿no? Con el Irudemon, ¿eh? Vamos a convocar más bien al otro amiguito. A ver. Uy, Dios. Me hizo daño eso. Me hizo daño eso. Es como que random lo que sale, ¿eh? Eso sí no me combino tanto, ¿eh? Ya les digo yo. Eso sí que me salió el tiro un poquito por la culatilla. ¿Qué es esto? Las tijeras. Cut and run. No sé qué hacen las tijeras, pero me las voy a quedar, ¿ya? Porque el libro me pone nervioso. El libro, la verdad, es que me pone un poco... Aunque me lo llevo el libro. ¿Saben qué? Me lo llevo porque soy un pezuñas. Porque soy un pezuñuelo. Aunque las tijeras ya no sé qué hacen. ¿Qué hacían las tijeras? Si alguien sabe, por favor, ya saben. Pónganmelo en los comentarios, mis maguitas y maguitas. Que tengo que comenzar a memorizarme qué hacen todos los libros, ¿eh? Tengo que comenzar a saber qué hacen todos los ítems, mejor dicho. Si uno quiere ser realmente bueno y tener chance en Binding of Isaac. Bueno, tiene que memorizarse toditito los ítems, ¿eh? Dios santo, ¿qué hago acá? Escapo nomás. No hay nada que hacer ahí. Ok. A ver, venimos por acá. Ya. Tranquilitos. Tranquilitos. Relajadito. A ver, a ver. Uy, tenemos esa moscarda que parece buena. Tiene un corazoncito en la frente esa moscarda. ¿Es buena, acaso? ¿Qué hace esa moscardela? Está que da vueltas ahí. ¿Es mi amiga? ¿Qué demonios? Nunca había visto un enemigo que no le podías hacer nada. Está ahí también. Es mi aliada, la moscarda. Es mi aliada. ¿Qué hace? ¿Qué haces, moscarda? ¿Cuál es tu objetivo en este mapa? ¡Monsai! Me hicieron daño. Oigan. Me están haciendo daño todo el rato, ¿eh? Las cosas no pintan bien para Ururá. 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 Isaac, ¿ah? También para Ururá. Isaac las cosas no pintan. Ya les digo yo, ¿ah? Una llave. Uf. A ver qué hay por acá. Tenemos estos cadaversitos verdes. Recontra explosivos. Tengo que mantenerme bien alejado. Menos mal que tengo buen rango con las lágrimas, ¿ah? Si no fuese por eso, estaríamos mal. Espérense. Acá puede haber algo. No hay nada. No hay nada. Ok. Oh, curates. Me la jugaré y convocaré a alguien con el libro, ¿o no? A ver. Monster manual. Uy, miren. Un Isaac oscuro. El Dark Isaac. ¿Qué me hizo daño? A ver, Dark Isaac. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué hace? O sea, es bueno, pero es malísimo. O sea, no es que sea muy útil, ¿no? Solo está ahí. Solo está ahí para ahí. Dispara una lagrimita, otra lagrimita. Oye, tienes que ponerle más ganas, hermano, ¿ah? Tienes que ponerle más ganas. Vamos, ayúdame acá, hermano, que está difícil. Ayúdame acá, que la cosa está complicada. Son demasiados estos gusanobertos. Son demasiados de estos gusanobertos. Vamos a limpiar un poco. Vamos a limpiar un poco, hermano. Ah, explotó, Dios mío. Me explotó en la cara. Me dio más de daño, oigan. Contra Urur Isaac. Oror, oigan. Otro daño más. Menos mal que me dejaron un corazón, ¿ah? Menos mal. Ya. A ver, acá hay dos cuartitos que no hemos investigado. Ay, hermanito, vamos a investigar. Esos aguantan un montón de daño, esos bichos, ¿ah? Ya les digo yo. Demasiado daño para ser cierto. A ver, más dineruelo. Entramos por acá. Tenemos estos bichauris. Es el último cuarto, ¿ah? Es el último cuarto que me falta explorar de las cavernitas. Vamos por el jefe, ya. De frente por el jefe, oigan. Claro que chido. A ver, ¿quién es el jefe ahora? Uy, uy, uy. Da fallen. El diablazo, ¿ah? El diablauri. E-R-U-D-E-M-E-R. Bueno, Bleed Me Dry. No sé qué hace, pero ya lo tengo. Lo que importa es que ya lo tengo. Y ahora hemos llegado al otro lugar. La mamá ahí. Uy, ¿qué demonios es eso? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Era como un pequeño Isaac. Debs 1. La historia. ¿Qué pasó? Ey, ¿qué? Me hizo daño. Dios mío. Me dejó en medio de vida. Bleed Me Dry. Oigan, no sé qué tanto me convenga. Me morí. Gracias, Bleed Me Dry. Volví a la vida. Gracias a la correa de Guppy, pero... Bleed Me Dry es una payasada, ¿ah? Oigan, ¿qué está pasando aquí? Oigan, ¿qué está ocurriendo aquí? Oigan, Dios mío. Se puso imposible el juego. ¿Qué demonios? Se puso imposible. No los puedo matar a esos gordeles. No los puedo matar. No los puedo matar. Son inmatables. Miren, miren. Aguantan todo. Aguantan todo. Ey. ¿Qué está pasando con este juegazo? Vamos al otro cuarto. Dios mío, estoy asustado, ¿ah? Estoy asustado, la verdad. Estoy bien asustado. O sea, no voy a poder tener vida. No voy a poder... Perdí. ¿Qué demonios? El peor ítem, Bleed Me Dry. El peor ítem, Bleed Me Dry. Me arruinó. Ay, Bleed Me Dry. Voy a investigar a ver qué hace, ¿ah? Necesito saber qué hace. Bueno, por lo que dice acá, te drena toda la vida menos medio corazón y te hace más fuerte. Pero no me sentí más fuerte yo. Me sentí más pezuñín nomás, ¿ah? Pero bueno, lo vamos a dejar por aquí, mis maguitos y maguitas. Ya saben, si quieren que sigamos jugando Binding of Isaac, no se olviden de apoyar con esos hermosísimos pulgares arriba. Voy a mandar ya los tres saludos del video. El primer saluda para Braulio Méndez, que dice que espera que la serie continúe y no se quede en el olvido. Si sigue recibiendo apoyo, créanme que va a continuar, ¿eh? El segundo saluda para El Senpai, que dice Pepe, Isaac, nunca me imaginé esas dos cosas juntas. Y el último saluda para BlonesX, que dice que esos son los juegos que marcaron su infancia. Un crack, a todos ustedes les mando un enorme, enorme abrazo. Espero que en el próximo episodio podamos ganarle a la mamá, mis maguitos y maguitas, con toda la fe del mundo. Vamos para allá, cuídense mucho. Chau, cracksotes. Hasta la próxima. Muchas gracias. Chau.